Luis, qué tremendo lo que pasa con las series. Apenas sale una serie sobre algún famoso, sobre la vida de un famoso, ya aparece alguien a quejarse de que tiene miedo de cómo puede llegar a quedar parado. Las famosas biopic. Las biopic, exacto. Que ahora en formato de series están muy de moda. Lo que pasó ahora es que se está grabando ya, se empezó a grabar hace unas semanas, la de Carlos Menem. ¿Recién ahora se empezó a grabar? Hace unas semanas. Ah, pensé que ya se había empezado. Bueno, es que hubo tanta polémica alrededor que pensé que ya estaba pronto. Hace un mes. ¿Quién fue también la que demoró muchísimo en grabar? ¿La de Fito? La de Fito. La de Fito tuvo mucho sido sido vueltas. Sí, 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 demoró mucho también. Que la está haciendo Leonardo Varaglia. Y bueno, Diana, Laura Román, nuestra compañera, fue a buscar al hijo, a uno de los hijos, a Carlitos Nair, para preguntarle su opinión. Y por supuesto que está incómodo y preocupado por lo que puede salir de él. ¿Pero qué puede salir de él que no se sepa? Bueno, de él y de su entorno familiar en la serie. A mí no se supo todo de Carlitos Nair. Sí, sí, sí. Yo creo que... Pero bueno, vemos que tiene para sí Carlitos sobre la serie. Te parece Luis. Bueno, Carlitos, se viene la serie sobre tu padre. ¿Vos qué información manejabas de esto que se viene? En realidad, en detalles, detalles, nunca me han mostrado nada. Cuando firmó su namito, papá, yo me acuerdo que yo estaba en mi casa y me fui a tomar un café y ellos siguieron haciendo las cosas y nunca me mostraron ningún peli, nada. Así que en eso es materia, obviamente, del abogado. Yo en eso no me meto, eso hasta que no pueda leer bien yo cómo está escrito, como eso, no puedo opinar más que por ahora, por afuera, por así decirlo. ¿Tenés temor también de cómo se cuente tu historia? No, 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 no. Yo mi historia la sé tranquilamente, no pasa nada, por ese lado no pasa. Pero también quiero preservar que si se nombra, no creo, pero si se nombra mamá que se la nombre bien. Vi a tu sobrina, Antonella, que bueno, que en realidad ella pretende que se pare la serie, que se pare hasta que todos estos puntos que vos me decís no estén claros, ¿no? Claro, sí, pero es como querer parar una serie yo, con el tema de pararla, no. Ahora, cuando yo vea qué firmaron, por eso te lo repito, qué firmaron, a qué acuerdos llegaron y cómo están hechas las cosas, si veo que, si se ve por intermedio de los abogados y todo que está todo bien, mi idea no es frenarla, obviamente, pero sí estoy totalmente en disgusto con el tema de que no vi nada hasta ahora. Que hayan elegido a Leonardo de Maravilla me parece perfecto. Lo que te vuelvo a decir es que hasta que no mire yo y no vea a mi abogado las cosas y me dé un ok, no puedo decir qué hacer y qué no hacer legalmente, no. Claro, había una duda si tu padre había firmado, bueno, vos me confirmás que él lo firmó antes de partir, de la mano de Zulemita, pero se supone que esos derechos, a ver, esos derechos tienen que ser para los herederos, si se pagó en ese momento seguramente había una plata, pero cuando fallece tu papá y lo que presenta Zulemita es una cuenta bancaria con 250 pesos que es 50 centavos de dólar. Claro, creo que hasta pongo plata yo en esa cuenta para que aparezca algo, no sé, para que figure en esa vergüenza, pero a lo que vamos es que sí, sí, se tomaron todo su tiempo para, incluso ese día mismo que estaba esta gente, ni siquiera me dijeron de última, cuando se fueron me dijeron, mirá, es esto lo que se hizo, nada. Si hago algo, un ejemplo, con respecto a mi mamá, lo primero que hago es mostrarle a mi hermano y mi hermana si están de acuerdo. En un momento de la nota no me quedó claro, ¿hay una segunda parte? No. Porque me quedó claro si el problema es el contenido o el dinero. Creo que las dos cosas, está preocupado, por el contenido y también por los derechos y lo que no voy a llegar a cobrar. Lo que me pasaba era como que estaba, había que ponerlo como por dos, como en el WhatsApp, viste, que habla como lento. Siempre hablo así, ¿no? Cuando estuvo un gran hermano me parece que era más divertido. Sí, puede ser, bueno, casi 20 años eso. Y fue en el 2007, sí, ya se. ¿2007? Bueno, 17 años. Bueno, Luis.